Pascuaro será sede del concurso de orquestas sinfónicas infantiles y juveniles del 16 al 18 de julio. El duelo tendrá participantes de distintos estados de la República Mexicana, dio a conocer Sonia López Arredondo, quien también invita a ser testigos de este encuentro. Desde el 16 al 18 va a haber un encuentro de orquestas sinfónicas aquí en Pascuaro. Nosotros somos los anfitriones, van a venir orquestas invitadas de Zacatecas, de Puebla, de Nezahualcóyotl y de Azcapotzalco. Son orquestas sinfónicas infantil y juvenil. ¿Con niños de qué edades? Hay desde el más pequeño de 4 años y los más grandes son de 18. ¿Dónde va a desarrollarse el evento? ¿Dónde será? Aquí va a ser en Pascuaro y van a dar tres conciertos. El primero es el día 16 en el Crefal a las 6 de la tarde. El segundo es el de Gala, que sería en la Basílica a las 8 de la noche. Y el de clausura, que sería en el anexo, el día 18 en el anexo del Hospitalito, el día 18 a la 1 de la tarde. ¿Ya se había hecho este encuentro de bandas o dónde lo hacen? Hace dos años se hizo un encuentro aquí en Pascuaro y hoy es el segundo encuentro que se hace. Y este, hace en abril se hizo un encuentro, pero en la ciudad de Puebla. Y ahí también fuimos invitados y ahora tocó aquí en Pascuaro. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpan.